Y continuando con el microprograma, con el Espíritu Santo, transitamos el Año de la Fe, un sueño que permanentemente tenemos todos los comunicadores, es de estar reunidos en este Año de la Fe. Y a propósito me encuentro con este grupo de hermanas de la radio, quienes colaboran para el Señor y producen este maravilloso programa que se emite los miércoles, jueves y viernes por la 104.9 Radio Café. ¿Cómo se llama el programa? Solo tú tienes palabras. Y bueno, bienvenido también a su hogar nosotros. Yo soy una fan de todos estos microprogramas tan instructivos, tan evangelizadores, tan informativos. Una de las cosas que cuento, que tuve una amiga de Tucumán y me decía que estaba mirando el programa aquí de Formosa y le reencantó sobre la fiesta patronal de San Francisco. Y dijo que es una gran bendición que pudiéramos aprovechar este medio. Y como vos decías, bueno, somos integrantes, presento también a mis hermanas de Solo Tú Tienes Palabras, que nos quieren conocer, Petrona, María Luisa, que están saludando ya. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están queridas? María Luisa y Petrona y el doctor que es Carlitos Lemos, está de vacaciones, le tomamos un besote también a él, que está en sintonía, está de vacaciones Ana María. Y por supuesto Ana María que siempre está dispuesta en todas las invitaciones que hacemos. Estamos muy bendecidos y glorificamos al Señor porque pasamos más de los 350 mensajes de texto durante todo este tiempo, la gente de todos los barrios, revisero, del hospital, gente que se han comprado la Biblia a través de los programas, son sencillos, humildes. Y bueno, ahora tienen medio de conocer a las 4 de Tomás. Claro, por eso era la sugerencia, por eso era la invitación, porque llegaban los mensajes a propósito de estos últimos programas que se emitieron el miércoles, el jueves y el viernes pasado, donde ellos mismos asumían y decían que querían conocernos. Y preguntaban si a propósito nosotros en estas vacaciones íbamos estar tanto en los medios radiales como en este medio televisivo. ¿Y qué le decíamos Petrona? Bueno, yo creo que es un medio importante la radio, que mucha gente que no tiene tiempo o tal vez porque está haciendo algo en la casa o está en el trabajo. Y la mejor manera de aprender a ser evangelizados es a través de la comunicación. Por medio de la radio creo que es la mejor manera. Claro que sí, porque estamos realizando tal vez una tarea en la casa o tal vez estemos, como nosotros le decimos, están en los vehículos o están con su familia en estas vacaciones. ¿No es así, María Luisa? Sí, generalmente es fecha de vacaciones, que salen de vacaciones la familia entera y siempre hay una radio, ya sea pequeña o grande, que te informa. Claro que sí. Y para nosotros es muy alentador porque les contamos cómo realizamos este trabajo de estos tres días. Y volvemos a reiterarlo aquí, María Elena. Sí, el programa, una de las cosas que voy a aprovechar para aclarar, Solo Tú Tienes Palabras nace a través de una gran predicadora que Silvia Mariela estará viendo desde la República del Paraguay, que me encanta su CD, ese solo tú tienes palabra en la cortina. De ahí nace el nombre del programa que nos decían, porque llegaron muchas votaciones, pero la más votada fue esa. Lo otro, hace tres años ya vamos para el cuarto que nacen estos programas. Antes yo lo hacía sola, de noche, de 20 a 21, a través de las fundaciones Calones por Radio Cristal. Por eso me mandan mensajes, yo lo escuché en otra radio. Y ahora cumplimos un año aquí en Radio Café. Saludamos también a los directivos, al señor Osvaldo Lescano, a las familias que nos apoyan y por ello no dejamos de seguir en otras radios que querían ir a otros medios, porque Solo Tú Tienes Palabras es abierto, donde se los llame, donde se los necesite. Tenemos hermanos pastores evangélicos, mormones, testigos de Jehová, que también nos apoyan, escuchan los programas. Y bueno, tenemos que ser ecuménicas, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a estar en enero y en febrero, dedicando, yo digo que para el señor no hay vacaciones, implica un poco estar y quedarnos y seguir, y contamos siempre con Mati también allí, con esta experiencia linda, Paya América, ya lo tuvimos a él, a Germán. Y bueno, estamos re felices porque es evangelizando con la palabra de Dios. La única dinámica que vamos a utilizar en enero y febrero es un poco poner humor, alentarte, conforme a los mensajes. Lo que estábamos haciendo un balance con Carlitos, el que no está ahora, él es un abogado, que le invitamos nada más para, porque necesitábamos una voz masculina, y ya hace unos meses que está re-entucianmado. Hoy se enteró que no estábamos por hacer este reportaje y se moría desde Entre Ríos, no escuchaba todavía internet por la radio, y dice, estoy en sintonía, saluda a la chica Ana María, te cuento algo que Ana María nos invitó ahora con Mati, le digo para filmarlo, se habrá estado queriendo morir, bueno, un besote para él. Y lo que estábamos, nos saltamos a animarte con la palabra de Dios, ¿eh? Entonces, Petrona también es una compañera de trabajo, y me gustaría que finalmente se le diga a la audiencia, y cómo podés alentar también a través de tu persona, Petrona. Bueno, la verdad es que yo no me quiero atribuir ningún mérito, todo esto se lo debo a María Elena, gracias a su invitación, bueno, yo acepté, y estoy colaborando, simplemente soy una colaboradora, tratando de alentar con las cosas que a mí me suceden, con haber leído la Biblia, haber leído libros que enseñan a aumentar la... La autoestima. La autoestima. Y bueno, saber que Dios está con nosotros en cada momento de nuestras vidas, solamente tenemos que quedar nosotros tranquilitos y saber que Él está ahí. Un otro talento de ella es cantar también. Claro, y ella es la que de pronto sale al aire en uno de los espacios y da la voz, esa del tono, ¿eh? Precioso para el canto. María Luisa, un testimonio tuyo también que te acercó a este lugar de la radio. Y yo, por ejemplo, me acerqué por intermedio a María Elena, a la invitación de María Elena, ella es mi compañera de trabajo, pero acercarme a Dios por el camino de la fe, siempre yo fui de creer mucho en Dios y la Virgen, y tengo testimonios muy fuertes que me ocurrió, por ejemplo, en mi vida cotidiana, al irme al trabajo, tuve un accidente y a través de ahí se me acrecentó más la fe, porque da la casualidad que vuelas mi vecina, por ejemplo, y me decía, vos, vos vas a caminar, María Luisa, y yo te escuchaba, te miraba y te escuchaba, era algo lindo que me estabas diciendo, pero yo estaba en silla de ruedas y yo decía, ¿será? ¿será posible? Pero siempre yo, mi fe intacta. Y va que un día empiezo a caminar y dije yo, es cierto, ¿no? Entonces ahí más se me afianzó la fe, porque de estar en silla de ruedas, de haberse roto mi pierna, dije yo que hay un ser superior, y yo estaba con silla de ruedas, con la ayuda de todos, porque necesitás de todo el mundo que te dé la mano en ese momento, y ahí vos te das cuenta que no sos nada, cuando uno se siente como que podés todo y no es así. Claro que sí, porque ahí en ese momento es como que vos decías, necesitas de todo, pero también necesitas de ese apoyo, de ese ser superior, de aferrarte a alguien que sabes que está, pero necesitas que otra persona también te lo hagas a la luz. María Elena, ellos afirmaban continuamente a través tuyo, ¿fuiste el canal permanente para que ellos, a través de la Sagrada Escritura, se acerquen a la radio, se acerquen en la invitación del Señor a esta lectura? No, verdaderamente, trabajar para mí, en mucho tiempo estuve sola, porque tengo que ir a grabar, o voy de en vivo, conforme a mi tiempo, no puedo por ahí tener personas que estén a mi mismo ritmo, pero fue orando, orando, y siempre cerca de ellos, un día, bueno, tenés linda voz, le digo a ella, y oraba por ella, bueno, qué lindo sería ser parte del equipo, bueno, le voy a invitar, pero está, mira esto, igual que María Luisa, o sea, no, no, a mí lo que me encantó también de María Luisa, yo vine a hacer parte mate, no, 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 no sé hacer nada, no sé hablar, o ella habla, ella me ayuda, ella busca la palabra, tiene una hermosa Biblia, como Dios, igual que Carlito, Carlito está en un estado así, depresivo, muy fuerte, y le digo, Carlito, ¿por qué no vení a acompañarme? Cómo Dios va poniendo también, que cada uno tiene un talento, una riqueza adentro, y que basta que diga, sí, aquí estoy, como dice, yo doy tan poquito, no tengo nada, pero lo poquito que tengo ponga disposición, y Dios va acrecentando, yo veo el crecimiento, ¿no?, impresionante de ellos, a pesar de conocerlos muchos años como compañera, mi sueño siempre fue formar un equipo en el trabajo, así que se está dando la familia, todos son fans del método trabajo, del programa, y qué lindo que también nosotros le invitemos a quienes quieren sumarse a nuestro grupo, que se llegue a Radio Café a la 104.9, y nosotros, claro, y nosotros con gusto los vamos a recibir, porque en realidad, no solamente tomamos mate o tereré, sino que comenzamos a transitar una vida en común, unión, ¿no? Sí, sí, aprendemos, crecemos, oramos, lo que decían las primeras comunidades, estábamos hablando, ¿no?, que me decía una amiga, ¿cómo puedo formar un grupo de confianza? Hoy ya no se confía en nadie, hoy tememos de todo, que nos falle, no, acercate, ¿eh?, como hoy, bueno, te invitamos aquí a Radio Café, es una familia muy humilde, yo le digo, a veces guardando una latita de picadillo ya nos causa alegría, digo, yo siempre comiendo un pan seco, bueno, pero lo importante es apoyarnos, la experiencia de María Luisa y tanto de Petrona, sus experiencias personales hacen crecer, tal vez dices, no, yo me voy a buscar nomás una contención, pero nosotros aprendemos las riquezas que ellos nos están dando, ¿sabes? Y sabemos que vos tenés la palabra del Señor para este año de la gente. Sí, bueno, orando, le regalo con el corazón a toda mi querida provincia de Formosa, a la República Argentina, al mundo entero, porque me enteré, como era en Chile, tengo un amigo que a través de internet, escucha la radio, casi me morí cuando me enteré. Bueno, no sé hasta dónde va el alcance, pero orando, yo todos los años le pido una palabra al Señor, así que el 31 ahí, entre el 31 y el primero, y el Señor nos regaló esto, yo lloré de alegría, ¿no? El Salmo 68, que es un canto de victoria, es cuando el pueblo de Egipto, ¿no?, van en camino por el desierto para llegar a ese monte, a la morada de Sinaí, donde está realmente la morada de Dios, y voy a ir sacando frases nomás de lo que me encanta, dice, se alza el Señor, sus enemigos se dispersan, sus adversarios huyen delante de él, gritan de gozo delante del Señor y se llenan de alegría, dice, canten al Señor, entonen un himno a su nombre, ábranle paso al que cabalga sobre las nubes, y en otro de los versículos dice, el Señor en su santa morada es padre de los huérfanos y defensor de las viudas, él instala un hogar a los solitarios, y hace salir con felicidad a los cautivos, mientras los rebeldes habitan en un lugar desolado, y termina con esto, lo que me impresionó y que confirmó con la lluvia que tuvimos, dice, tú derramaste una lluvia generosa, Señor, tu herencia estaba exacta y tú la reconfortaste, allí se estableció tu familia, y tú, Señor, la afianzarás por tu bondad para con el pobre, salvo, gloria a ti, Señor. La lluvia que leí esa noche, ya minutos antes del primero de enero, decía, Señor, el siglo de tu gran bendición es la lluvia, y quiero decirte, vos que estás ahí, sea de la religión que fueras, respeto, pido a Dios que seas perseverante, y que creas siempre en el único Señor que todos creemos, pero que este año 2013, estoy escuchando mucha gente que dice, mala onda, que no va a ser bueno, no, va a ser muy bueno y bendecido, porque empezamos con una lluvia abundante, donde todo lo llevaba, todo lo limpiaba en el 2012, todo lo malo, lo agrio, lo feo sacó, y yo digo, el 13, Jesús eligió 12 apóstoles, y Él es el número 13, el Rey de Reyes, así que ten fe, ten confianza, es un día, un año de mucha bendición, si te fuimos en el 2012, en el 2013, te decimos, en el nombre de todo el equipo, de solo tú tienes palabra, que es la palabra de Dios, solo Dios tiene la palabra, solo Dios es la palabra de vida, por eso usted tiene ese nombre, y si querés, integrar a, a esta familia, como lo dice Ana María, las puertas están abiertas, que verdaderamente Dios te bendiga, en el 2013, para vos Matías, te decimos, fortaleza, por todas las pruebas que pasaste, tu papi dejó, aquí está la tierra fértil, produciendo su fruto, en vos, y a buena María, que decirte, que te queremos un montón, que sos parte de nuestra familia, y que realmente Dios nos bendiga. Bueno, María Luisa, Petrona, y aquí mi hermana, María Elena, el gusto es mío, el gusto es decirle, a todos los comunicadores, y a los directivos, de las radios, de esta televisión amiga, de la productora católica, muchísimas gracias, y bueno, queremos conformar, un gran equipo, de comunicadores, que llevan la palabra del Señor.